Oye, vámonos con el programa hoy, que resulta que, este, humillaron a los de Venga la Alegría. Bueno, ya ves que los de Venga la Alegría, el lunes, van a estrenar conductores. Se dice que van a ser Luz Helena, Quique Mayagoytia y Jimena Longoria. ¿Sí es Jimena Longoria? Jesús, ¿es Jimena Longoria? Jimena, claro. Ajá. Bueno, ojalá, este, y pues mira, les vaya muy bien a los de Venga. No sé, yo no estoy tan seguro que tres conductores levanten eso. Creo que tendría que llegar un Nikon, alguien así muy icónico. Ingrid. Pues sí, alguien fuerte, Soto Tote, pero... El burro. Pues no creo que el burro, pero alguien poderoso, ¿no? Total que, este, Venga la Alegría, pues está pasando también por uno de sus peores momentos de rating. Y los de Televisa Prensa, pues han estado publicando las audiencias como diciéndoles, en su cara, en tu cara, Laura G, en tu cara, les ganan con el doble, no más del doble, con un millón doscientos más. ¿Por qué crees que vienen los cambios? ¿A qué se deben? Pues a eso, a eso, porque si no está funcionando. Hay un meme muy particular, donde se ve que los ponen en oscuro a todos los que han salido de Venga la Alegría últimamente, ¿no? Y entonces el Capi dice, ay, no voy a pagar todas mis deudas antes de que me toque. Porque pues sí le puede tocar, ¿no? Pues yo creo que ahí nadie es intocable. Pues se supone que el Capi y Patricio Borghetti. El Capi y Patricio Borghetti. Son los intocables. Ah, que ya dijo Sergio Sepúlveda, ¿cuál era su hijo? ¿Cuál? Un canal de YouTube. Ah. Sí, pues es que no se notaba tanta emoción por que fuera un hijo de carne y hueso cuando lo anunció. Pues no. Es un hijo, pues va. Ni siquiera un perrito lo hubiera anunciado con más alegría. Exacto. Bueno, oye, ¿me dices la encuesta? Sí, cómo no, Alex. Dale, dale. La encuesta de hoy dice, extrañas a los conductores que han corrido de venga la alegría, el 36% le viene valiendo, el 50% no los extraña, el 14% los extraña. Yo la verdad no, porque no lo veo. No, pues sí, desde ahí.